Muchas gracias por el contacto. El presidente de Bus Margarita, José Luis Áñez, anunció que este 9 de septiembre, milicianos estarán acompañando las unidades de transporte en lo que será el operativo de Alianza Cumbre 2016. Veamos. El cual nos va a permitir el acompañamiento del comando del ADI 712, Cacique Charaima, el apoyo para qué, para prestarle la seguridad en todo el lapso de esta cumbre, no solamente a nuestros invitados, a nuestros invitados de la cumbre, sino también a nuestros neoespartanos, que son los que se merecen también la mayor seguridad que nuestro gobernador socialista, Carlos Mata Figueroa, ha querido para toda Margarita, Coche y Cubagua. Esa dicha alianza está comprendida en un horario de 7 de la mañana, de 5 de la mañana a 9 de la noche. Esto implica que nuestro funcionario de la Fuerza Armada de la Milicia Bolivariana va a garantizarle la seguridad en todo el traslado a nuestro usuario. El funcionario dentro de las unidades garantizando lo que es la seguridad dentro y fuera de ella, organizando las colas, que se respeten el acceso de la tercera edad, de los discapacitados, que se respeten los puestos preferenciales, que es lo más importante, que se cumplan las normas y todos los procedimientos. Tenemos ahorita 33 unidades disponibles, se van a ir incorporando las demás, un total de 59, 60 unidades. Tenemos unidades prestas también para la cumbre, pero no solo con eso, sino que también se ha incluido, se han sumado el Frente Bolivariano, el Frente Socialista de Taxi, el Frente Motorizado Revolucionario, también para garantizarle el traslado a nuestro usuario. Esta es la información que manejamos a esta hora y con ella damos el pase a los estudios en la ciudad de Caracas. ¡Gracias!